El barrio está aislado, hasta el día de ayer fue 12 casos y bueno, no se quería llegar a tener más casos como en el barrio Tova, entonces por decisión de la intendenta se cerró, nadie puede salir y entrar. Nosotros prestamos la institución y estamos trabajando articuladamente con la intendenta para poder hacer las viandas acá y entregar casa por casa. Eso se encarga el municipio de Barranquera. Norma, una pregunta, ¿cuántas personas más o menos viven en el barrio Nuevo Amanecer? Y mira, nosotros vamos a comenzar a hacer vianda para 300, 350 familias. Sí, ¿es el total de personas que viven en el barrio? Son familias, claro, son familias y ahí tiene que sumar el doble, no sé, el triple. Claro, por cuatro mínimo multiplicar. Sí. Y sí, estamos hablando de por lo menos 3 por 4, 2.300 personas más o menos aproximadamente. ¿Y cuál es la situación económica o socioeconómica del barrio, Norma? Y bueno, es un barrio como todo, ¿no es cierto? Como todo lo que estamos pasando con esta pandemia de todo lado. Pero gracias a Dios tenemos el apoyo y la intendenta Magda Ayala no se queda con su equipo y ya bajamos, porque me incluyo la otra semana, a entregarle el número de teléfono. Creo que van a bajar la ministra de Desarrollo Social con la intendenta a entregar cosas de limpieza. Vamos a tratar y la intendenta va a tratar de que se pueda entregar todo lo que necesita cada familia para que no pueda sufrir, ¿no es cierto?, la necesidad y tenga que salir, porque está prohibido salir del barrio. Sí sabemos que hasta el día de ayer hay 12 casos. 12 casos nuevos. En el barrio, en realidad la gente no hace caso a la cuarentena, de quedarte en tu casa, de no salir a la noche, andan la moto, pasan de aquí para allá, no se quedan y bueno, entonces la intendenta tomó esas medidas para que el barrio pueda estar aislado, ¿no es cierto?, para que no se puedan salir y contagiar también a los demás para allá.